¿Cómo es la repercusión de la gente con el álbum? ¿Se acercan a ustedes? ¿Les manifiestan alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo es la repercusión? En general a mí me han pasado varias oportunidades el hecho de que, ¿cómo hago para cambiarlas? Porque quizás no tienen un grupo tan numeroso Aunque hay un sitio, me parece Claro, hay un sitio en internet Ah, en Facebook Ah, bien, bien Entonces, ¿cómo hago para cambiarlas? Porque, bueno, tenían bastante Y, o sea, que yo lo que noté es que hay mucho entusiasmo Y sobre todo gente mayor, más grande, no mayor Este año Y me parece interesante lo que dijo Flor Que este año se ha incorporado más texto sobre cada figurita Porque el año pasado surgía esto Que había un dato general El nombre, la fecha, el propietario Y esta vez, bueno, la gente preguntaba Ay, qué interesante, ¿cómo podemos enterarnos de tal cosa? Y fíjate que el texto es bastante amplio Hay una historia de cada figurita Y la próxima viene el manual El manual instructivo de las figuritas de la asociación Bueno, y entonces, ahora, ¿cómo sigue la historia del álbum? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Aquellos que todavía no los completaron Suponemos, porque estamos también con esto del paro docente Que nos cortó un poco por el medio Porque el hecho de tener clase era otro también en movimiento Suponemos que en la primera semana 15 días, pongamos, de mayo Ahí entregamos los premios A todos los que tienen álbum lleno Y a partir de abril Todos los que le falten 10 figuritas Pueden pasar Como el año pasado El otro Con el otro álbum Por mi negocio Melange En 25 de mayo O por la Por acá Por la oficina De Cristina Videgorri Y buscar de a una Las figuritas que le falten Siempre que falten 10 O menos Claro, sí A un peso cada una Como para que terminen de De llenar el álbum Y bueno, y en la primera Yoli ya lo tiene En su premio Y de a dos Y como es Si le tendríamos que haber dado dos Sí, la verdad que se me besa Y bueno Y ya te digo Dios quiera que haya muchos premios Que podamos dar muchos premios Como la otra vez Que dimos muchos premios Hubo tres bicicletas Pero este año Bueno, nos agarra un poco Más flaca de bolsillo Pero igual Premios va a haber muchos Y que haya muchos Que llenen el álbum Eso es lo más importante Y nos gustaría Porque en realidad Si bien no lo planeamos Este En el primer álbum Me acuerdo que El objetivo era De Además de lo lúdico Este Que los chicos Conozcan a Las Heras O sea Que conozcan a los personajes De Las Heras Que ya no están Este Incluso los que no somos De Las Heras Que hace 19 años Que vivo acá Que no conocía Que a veces comentan Y estaría bueno Que en el colegio Esto lo tomen Que el tema del álbum Sobre todo los temas Y que lo aprovechen Y que Que hagan concursos O algo O sea Para que los chicos Se metan un poco más En el álbum Como algo divertido Pero sobre todo Para conocer a su pueblo Porque además Esta edición del álbum Involucró a ciertos negocios O instituciones A los cuales la gente Tenía que recurrir Y también formaron parte De esta historia La idea de que El pueblo Sea parte De su propia historia Porque el álbum En realidad El objetivo es Este Traer Este Hoy A la historia De Las Heras Y a personajes Por ejemplo La de Cáritas Como la otra vez Lo mismo fue Con un elemento Un alimento No perecedero O algo Concurrías a Cáritas Y lo cambiabas Por la figurita de Cáritas Así que eso también Es como una Mínima Como nosotros Colaborar También colaboración Con Cáritas En los próximos días La asociación Va a estar realizando La asamblea ¿Cuándo va a ser esto? La asamblea va a ser El viernes 4 de abril A las 6 y media de la tarde Es la convocatoria En la sede social Que es en el museo En Choconi 872 Así que invitamos A todos los socios Que quieran participar Para aportar ideas Y para que conozcan En lo que estamos Trabajando ahora Para que vean el museo Sí Bueno Y para este año ¿Tienen algunos proyectos? ¿Ya que están pensando O están trabajando en ellos? Sí En realidad estamos atorados En este principio de año Con esto Con la entrega De los premios del álbum Con el tema De la asociación La asamblea formal Y también se nos sumó Un colaborador Y ya lo nombró hace un rato Justamente Yoli Carlitos Crespo Que este año Saca un nuevo libro Y entonces A través de la asociación Va a estar a la venta Y hacemos la presentación En el social El 26 26 de abril Bueno Después se va a confirmar La hora Porque todavía hay tiempo 8 8 8 de la noche Del 26 de abril En el social Y es la presentación Del nuevo libro De Carlitos Crespo Eso también Va a formar parte De las actividades De la asociación Y colabora también Con la asociación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!